¡Ay, la máscara! ¡La máscara de plata vale oro! ¿Qué estaba haciendo la ropa del soldado enmascarado en la tienda de Josué, Samara? Entonces, Josué sabe quién es el soldado enmascarado, y por lo visto tú también. ¿No me contarás quién es? Eh, en eso te equivocas. Yo no sé quién es ese soldado. ¿Y cómo sabías que su ropa estaba en la tienda de nuestro líder? Yo oí rumores. Ahora sé que no eran solo rumores. Todo era verdad. ¿Me vas a contar lo que pretendes? ¿Por qué esta armadura es tan importante para ti, Samara? Es un secreto. Asunto mío. Asunto tuyo, pero el que se arriesgó fui yo. No te olvides de eso. Y también tengo curiosidad sobre ese enmascarado. Y yo estoy muy satisfecha. Más que eso, estoy muy feliz por tu prueba de amor. Lo que más quiero es verte feliz. Pero ahora quiero mi recompensa. Eh, ¿recompensa? ¿De qué estás hablando? Tú lo sabes bien. No hubiéramos salido del palacio sin la ayuda de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Si alguien merece su agradecimiento, Escalú. Él conoce los caminos secretos de aquel palacio mejor que nadie. Yo solo hice lo que haría cualquier lagarto. ¿No, amigos? ¡Claro! ¡Sí! ¡Una victoria más de los lagartos pegajosos! ¡Sí! ¿Pegajosos? ¿Lagartos? Lagartos pegajosos. Es el nombre de nuestra banda. Nova, el hijo del señor Orías, también es parte de ella. Los conocemos desde Jericó. Nova. Ah, ¿y cómo está mi familia, Pedael? Mila, Raab, los niños. Todos están muy bien. Decepcionados por tu desaparición, tristes. Pero siguen con sus vidas. Al final, ¿qué fue lo que te hizo abandonar a tu familia, Orías? ¿Cómo pudo cambiar Gilgal por este lugar? Tuve motivos muy fuertes para dejar Gilgal. ¿Qué cosa tan grave sucedió? Desafortunadamente no se los puedo contar. Lo único que puedo hacer ahora es suplicar por su silencio. No por mí, sino por mi familia. Ella corre un serio peligro si alguien más sabe dónde estoy. Si se cometió alguna injusticia contra ti o tu familia, Josué puede corregirla, Orías. Serás considerado un héroe por lo que hiciste por nosotros. Si están tan agradecidos por la ayuda que recibieron, prometan que no le contarán a nadie que me vieron aquí. Por favor, se los ruego. Puedes confiar, amigo. Porque ustedes nos salvaron la vida. Y con la vida guardaremos tu secreto. ¿No, amigos? Sí. Claro, gracias. Bien, ahora debemos irnos. Pero antes quiero que sepan algo muy importante. Israel atacará a Ahai muy pronto. Y como pasó en Jericó, no quedará piedra sobre piedra. Les aconsejo que salgan de la ciudad cuanto antes. Este lugar ya no es seguro. Shalom. Shalom. Adiós. Gracias por el aviso. Gracias. Ojalá que logren salir de la ciudad. Y nosotros también. Lo que dijo ese hebreo es muy serio. Los hebreos destruyeron todo en Jericó. Nunca salí de ahí en toda mi vida, pero ante semejante peligro es algo a considerar. Orias, ¿por qué no les contó a los hebreos sobre el traidor que vimos en el palacio? Fue por culpa de ese hombre que tuve que huir de Israel. Por mucho menos que eso, él amenazó con matar a toda mi familia. No puedo dejar que Mila y mis hijos corran un riesgo más grande del que están corriendo. No podemos saber si los guardias del portón ya fueron avisados. Ya nos hubieran atacado. Los guardias del palacio deben pensar que estamos escondidos dentro. Prepárate para salir de esa ratonera, amigo. Mi querido pueblo de Ai. Dejar este majestuoso reino aumenta nuestros males. Todos fueron con nosotros tan amables, pero llegó el momento de buscar otros lares. No, 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 no. Nada de tristeza. Nuestro negocio es la alegría. Y con alegría retribuimos las risas, los aplausos y la hospitalidad. ¡Ay! Está mucho mejor. Ya puedes irte si quieres jibar. ¡Ay, qué bueno! Tú sabes que no nací para estar enfermo y el golpe de un gigante no va a dejarme en una cama. Me alegro mucho. Ya puedes irte a casa. ¡Ay! ¿Qué pasa? Aún te duele. Entonces mejor quédate un poco más. No. No. No fue nada. Fue mucho tiempo acostado. Ah. Sí. ¿Yo también puedo irme? Ni pensarlo, Tniel. Recibiste un flechazo y tu herida aún no ha cicatrizado. Disfruta el descanso, Tniel. Shalom. 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 Ay, qué bueno que ya se fuese, muchacho. Es muy antipático, ¿no? Muy diferente a Tniel, que es una gran compañía. Sí. Te lo agradezco, Aruna, pero no lo tomen a mal. Quiero salir de aquí cuanto antes. No saben lo que pasó. Los niños encontraron al gigante. ¡Por Dios! Encontraron al gigante. ¿Encontraron a Talmal? Suegra, Josué quiere que vayas a curar las heridas del gigante. Recibió varios flechazos. Eso puede ser peligroso, Darda. Josué insiste. El gigante es un prisionero enemigo. Hasta que sea juzgado, no tiene que sufrir. Josué tiene mucha razón. En Gilgal somos justos, no crueles. Puedes ir, Darda. Maya y yo nos ocupamos de todo por aquí. Yo también tengo que ir. No, calma, Otniel. Tú no puedes levantarte. Es que tengo que ir. Pueden pensar que el gigante es peligroso. Hasta pueden ejecutarlo, Darda. Tengo que explicarle a Josué que no es un gigante peligroso. Horacio, trata de calmarte, Otniel. Te prometo que le diré a Josué todo lo que me estás diciendo. Darda, Darda, por favor, Darda. Darda, por favor, por favor, hazlo. ¿Sí? Por favor. Vamos, vamos, Saqueo, vamos. Confía en Darda, Otniel, y trata de descansar. Si sigues moviéndote tanto, tu herida volverá a sangrar. ¡Guardia! ¿Sí? ¿Qué tiene en su oreja? ¿Oreja? ¿Cuál de las dos? Si me permite, una moneda de oro. ¡Ah! ¡Oro! Para abrir ese portón deprisa. ¡Guardias, abran el portón! Samara, solo otro besito, ¿sí? No, espera. Basta, Abel. Basta, Abel. ¡Basta, Abel! ¿Pero por qué? Pronto estaremos casados. Pero aún no lo estamos. Y mi madre está en el cuarto de al lado y ella puede aparecer en cualquier momento. Y yo soy una joven de familia. Estoy ansioso por compartir mi vida con esta linda joven de familia. Tú lograste ya lo que querías, ¿no? Tienes la armadura del enmascarado. Ahora tienes que cumplir tu promesa de ser dulce, cariñosa y respetuosa conmigo. Tú tendrás todo lo que mereces, Abel. Pero tienes que irte ahora. Yo tengo cosas que hacer. Me voy. Pero pronto vuelvo. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué tan contenta, hija? Funcionó. Mi plan está funcionando. ¿Entonces Abel lo logró? El primer paso ya está dado. Pronto Josué pensará que Aruna traicionó su confianza. Que ella volvió a pelear como el soldado enmascarado, rompiendo su promesa. Realmente será una gran decepción para Josué. Y nunca más querrá mirar a esa ratita sin cola. Y yo estaré con los brazos abiertos para consolarlo. Solo hay un problema, hija. ¿Qué vas a hacer con Abel después de eso? Él está seguro de que se va a casar contigo. Muy pronto. Abel es solo un detalle. Un insecto en mis manos. Yo me voy a casar, sí. Pero conmigo, Josué. ¡Los artistas! ¿Dónde están los artistas? ¿Los altimanquis de Canaán? Sí. No me digas que ya pasaron por aquí. Señor, ellos acaban de irse hace poco. ¡Abran el portón inmediatamente! ¡Atención todos! ¡Preparen las lanzas y las flechas! ¡Ellos supieron! ¡Malditos! ¡Incompetentes! ¿Cómo pudieron ser vencidos por un bando de artistas atolondrados? ¿Y cómo fue que cruzaron los portones del reino, comandante Yusuf, por arte de magia? Exactamente, majestad. Con magia. Ellos hicieron trucos, bailaron, tocaron canciones. Y los guardias pensaron que solo eran artistas y los dejaron ir. Pues maten a los soldados que fueron engañados. Quiero sus cabezas expuestas en la plaza central. Esto servirá de ejemplo. Todos deben estar listos para luchar hasta la muerte para defender a su soberano. Pero, majestad, nuestro ejército ya está debilitado. No podemos matar a nuestros propios hombres. Así no podremos enfrentar a nuestros enemigos hebreos. Eso es problema tuyo, comandante Yusuf. Y debes estar feliz porque tu cabeza no estará clavada en un poste. Gracias, soberano. Mi hermano hizo bien en enviarle ese mensaje al pueblo. Muy pronto todos tendrán que enfrentarse a los hebreos. Con la información que llevaron esos espías, muy pronto estarán listos para atacarnos. Es verdad. La guerra ya está llamando a nuestra puerta. Los hebreos vendrán pronto. Ellos y su Dios sin rostro. ¿Qué será de mi reino? ¿Qué será de mí? Yo no quiero morir como Marek. Soy muy joven para morir. ¡Shalón, papá! ¡Oh, shalom! ¡Qué bueno que ya volviste! ¿Está todo bien por aquí? Sí. Salvo por estas pulgas irritantes. ¿Y tú? ¿Completamente recuperado? Sí, estoy mejor. Pero tengo un dolor en las costillas que no pasa. Es irritante. Ah, entonces debiste haberte quedado más tiempo bajo los cuidados de Darda. Ah, no, papá. Ya no aguantaba a esa vieja. Y esto pasa pronto. No es nada. Caramba, en cuanto entré aquí, estas... Estas pulgas comenzaron a atacarme. Qué extraño que no haya allá afuera. Sí. Sí, no lo entiendo. Mira esto, papá. El tapete está infestado de pulgas. Esto está comenzando a irritarme. ¿Será que traje estas pulgas de... ¡Ay! Puede ser. Y por lo visto, les gusta mucho. No se van de nuestra tienda. Es bueno ver el brillo en los ojos de mi hija de nuevo. Ahora solo espero que este susto te sirva de lección. No sé de qué estás hablando. Tu rebeldía fue demasiado lejos, hija. Enfrentaste a tu padre, enfrentaste a Yusuf. Huiste y te pusiste en un gran riesgo. Y además de todo, te involucraste en un romance prohibido. ¿No acabas de decir que te hace feliz el brillo de mis ojos? Ese brillo tiene una razón de ser, mamá. Y esa razón es Irú. Irú es un hebreo, hija. Un enemigo de Ai. Eso ya no es solo rebeldía, Melina. Es una locura. ¿Los poetas no dicen que el amor tiene un toque de locura? Los poetas nunca amaron al grado de poner sus cabezas en riesgo. Si ese absurdo llega a oídos de Durgal, Camiro, Yusuf... No quiero ni pensarlo. Entonces no lo pienses. Tu vida ya no valdrá nada, hija. Y la mía perderá todo el sentido si te hacen algún mal. Por los dioses, Melina. Olvida ese hebreo, hija. Nunca quisiera, mamá. Irú hizo más que salvar mi vida. Él le dio a mi vida un sentido completamente nuevo. Nunca voy a olvidarlo. Y un día, si puedo, he de reencontrarlo para vivir este amor. ¿Cómo puedes decir semejante barbaridad, hija? ¿Quieres sufrir más? Confórmate con tu realidad, Melina. Con tu futuro. Lo que tú llamas futuro es un calabozo, sin una ventana, oscuro y sofocante. ¿Cómo puedes decir eso, hija? Tú serás la princesa de Ai. Y un día tal vez puedes convertirte en reina. Eso vale mucho más que cualquier aventura, hija. No fue una aventura, mamá. Yo lo cambiaré a todo. Riqueza, poder, corona, por la felicidad de vivir con Irú. ¿De qué sirve que me convierta en una reina y vivir una vida de tristeza? Como una prisionera. Aunque sea una jaula de oro. Como yo, ¿no? ¿Qué pasa, Nahara? El general Yusuf está afuera, señoras. ¿Qué quiere? Ver a su esposa. Verla a usted. Que se quede esperando día y noche allá afuera. Odio a ese hombre. Cállate, Melina. Cuidado con lo que dices. Yusuf es tu marido. Dile que aún estoy enferma. Sin condiciones para hablar. ¿Hasta cuándo me van a impedir hablar con mi esposa? ¿Hasta cuándo, Melina? Ay, tal mal no come carne. ¿Pueden creerlo? ¿Ningún tipo de carne? ¿Cómo es que un gigante sobrevive solo con frutas y vegetales? Ah, pues sí. Él es muy fuerte y saludable. Salón. Mira quién llegó, Odriel, tu padre. Gracias por cuidar a mi hijo. Vamos a dejarlos hablar a solas. Vamos. Ya no aguanto más seguir aquí. Tantas cosas están pasando allá afuera. Y yo preso en esta cama. Tienes que darle tiempo al tiempo para recuperarte. Pero yo ya me siento bien, papá. Solo estoy aquí porque Darda se pasa de cuidadosa. Y yo le agradezco que lo sea. Ten un poco de paciencia, hijo. Una flecha es algo serio. Afortunadamente, el gigante ya está preso y pagará por lo que hizo. ¿Qué? No, no, papá. El gigante no me atacó. Yo me lastimé, papá. Papá, fue justamente lo contrario. El gigante me encontró y me salvó. Odriel, trata de calmarme. Tal mal me curó. Él me cuidó, me puso hierbas curativas, me hizo vendajes. ¿Tal mal? Sí. Ese es el nombre del gigante. Papá. Papá, nosotros, nosotros hablamos por horas sin parar. El gigante es... es generoso, equilibrado, amante de la paz. Un anaquíte, amante de la paz. ¿Será posible? Todos dicen que ellos son muy peligrosos. Sí, los demás pueden serlo, pero no él. Tal mal es... generoso, lleno de compasión y conocimientos también. No me digas. Othniel realmente tenía un vendaje muy bien hecho en la zona de la herida. Ya estaba limpia, cicatrizando, y eso ayudó mucho. Entonces, ¿es verdad? ¿El gigante pudo haberle salvado la vida a mi hijo? Si es así, merece mi respeto y gratitud. Al fin alguien me creyó. Pensé que todos iban a dudar de mí. Pero yo no soy todos, muchacho. No. Yo soy tu padre. Y si hay alguien en el mundo que cree en ti, te ama y te respeta. Ese soy yo. ¿Qué estás pensando? Que eres el mejor padre que podría tener. ¿Me ayudas a explicarle a Josué y a todos los demás que Talmal es un buen gigante? Claro que sí, hijo. Tienes mi palabra. Quien es bueno con los hijos conquista siempre la admiración de los padres. Tengo o no autorización para hablar con mi esposa. Perdón, general. Yo te pido un poco más de tiempo. No quiero que mi marido me vea en este estado tan... deplorable. Pobre Melina. ¿Qué tormento pasaste? Un ser tan delicado... enfrentando la dureza de los trabajos forzados. Eso solo podía hacerte daño. Pero sigues siendo bella. Como siempre. Solo estás siendo gentil. No. No, confía en mí. Por favor. Quiero que comprendas... que todo lo que has vivido no fue por mi voluntad, Melina. Lo sé. General. Lo sé. Yusuf. Llámame por mi nombre. Mira, Melina. Todo lo que sufriste... fue por tu propia culpa. Tú misma elegiste eso. ¿Entiendes? Ahora lo sé. Lo entiendo. Qué bueno. Porque de hoy en adelante todo cambiará. Finalmente tendremos la felicidad que merecemos. Señor Aula... ¿Me podrían conceder un momento a solas con mi esposa? Por favor. ¿Puede ser breve? ¿Yusuf? No me siento dispuesta. Aún me siento un poco mareada. Ellas ya salieron. ¿Puedes dejar de fingir, Melina? No estoy entendiendo. Te conozco. Sé que estás bien. muy bien para hablar con tu marido. Y tenemos un asunto muy serio que aclarar. No sé de qué estás hablando. Necesito descansar, Yusuf. Es mejor que yo... Lo sé todo, Melina. Puedes dejar de representar tu papel de esposa abnegada. Yo sé cuánto te cuesta. Yo todavía estoy enferma. Por favor, marido. Llama a mi madre. ¡Basta! Sé que te involucraste con el hebreo que huyó. Un enemigo del reino. ¿Sabes cómo se llama eso, Melina? Alta traición. Es verdad, papá. Mira cómo ya puedo mover mi brazo. Mañana... Mañana más tardar me presento con Salmón para el entrenamiento. Israel necesita de cada guerrero dispuesto a luchar en la batalla contra él. Hijo, entiendo tu voluntad de ayudar a Israel, pero será mejor que te quedes sin Gilgal recuperándote. No, papá. Yo quiero pelear y voy... La batalla será muy peligrosa, sobre todo para un guerrero que acaba de ser herido. Dale tiempo al tiempo, hijo. Estás dudando de mi capacidad de participar en la batalla, ¿verdad? Nunca. Tú tienes ojos. Claro que has notado que algunos soldados no confían en mí y sienten placer en provocarme. Ahora veo que tú tampoco ves en mí algunas cualidades que el guerrero debe tener. Si algún día te di a entender que no creo en ti, por favor, perdóname, hijo. Yo sé que tú tienes mucho valor. Nunca conocí a nadie tan generoso, tan dispuesto a luchar por lo que es justo. Tú tienes en tu corazón el valor de un gran guerrero. Más que eso, de un líder. Ahora tú estás exagerando. No es así. Solo que aún te falta algo, hijo. Es algo simple y fundamental. Creer en ti mismo. El día que eso suceda, pobre del que trate de enfrentarte. Si eso sucede algún día, será porque tuve en ti el mejor de los ejemplos. No existe nada más bonito que el amor de un padre o de una madre por su hijo. Amor más puro que ese solo, el amor de Dios por nosotros. Es una pena no haber tenido la alegría de crecer protegida por un amor así. ¿Cómo pueden existir padres que abandonan a sus hijos? Entiendo lo que sientes, Aruna. Pero en algunos casos, los padres no abandonan a sus hijos porque quieren o porque no los aman. Son llevados a hacerlo por situaciones difíciles, por problemas que no pueden resolver. Disculpa, pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Un padre dando la espalda a su hijo? ¿Una madre abandonando a un ser que nació de ella? No existe justificación para ese tipo de acciones. ¿Sabes cómo me siento con tu traición? Ya me deshonraste otras veces. Todo tiene un límite, Melina, y yo ya llegué al mío. Perdón, Yusuf. Pero ya me castigaste bastante. Ya fui humillada frente a todos. ¿Qué más quieres de mí? Obediencia. Total. Y absoluta. Y la tendrás. Te doy mi palabra. Tu palabra no vale nada. Eres una mentirosa, una traicionera, una rebelde. Y lo peor es que los castigos no te enseñan nada. Nunca dejas de hacer tonterías cada vez mayores. Me estás lastimando. Por favor, suéltame. El día de nuestra boda me abandonaste. Casi haces que me case con una sierva. Perdón, Yusuf. Perdón. Y ahora esta traición, Melina. ¿Cómo te pudiste meter con un hebreo? ¿Cómo lo descubriste? Eso no viene al caso, Melina. ¿Cómo te descubriste? En Ai, mi querida esposa. Las paredes tienen oídos. No existen secretos que duren. Y un general como yo no puede permitir que su honor sea arrastrado por el lodo. Se acabó, Yusuf. Se acabó. El hebreo ya se fue. Nunca nos vamos a ver. Y todo sucedió antes de nuestra boda. Te prometo que de ahora en adelante seré un esposo ejemplar. ¿Qué garantías me das? Tu palabra no basta. Los castigos no te doman. Y por lo visto, no te molesta poner tu propia vida en riesgo. Entonces, mi querida esposa, solo queda una cosa por hacer. ¿Qué? Tú me vas a obedecer, ¿sabes por qué? Porque a partir de ahora, tú no vas a sufrir las consecuencias. Si haces algo que me desagrade o deshonre, quien sufrirá las consecuencias será la dulce señora Ula. No. No, mi mamá no, Yusuf. No, mi mamá no. Comete otro error y ella lo va a pagar. ¿Qué tal, Melina? ¿Quieres ser responsable por la muerte de tu propia madre? No. Te lo ruego, Yusuf. Te lo ruego, no hagas nada contra mi madre. Haré lo que tú quieras. Te obedeceré en todo. Ahora sí. Ahora sí confío en ti. ¿Pero qué es eso, Samara? Espera. ¿Es la armadura del soldado enmascarado? Tobía, yo no sabía que ya te estabas recuperando de la circuncisión. Ya estoy bien, soy muy fuerte. Solo vine a contarte que volveré a trabajar en la herrería, pero... ¿Qué está haciendo aquí esa armadura? ¿Cómo terminó en tus manos? Necesito que guardes un gran secreto. ¿Puedes hacer eso? Habla ya, Samara. ¿Por qué tienes aquí esa armadura? Descubrí quién es el soldado enmascarado. ¿En serio? ¿Quién es? No me digas que eres tú. Claro que no. No puedo ni levantar una espada. El soldado enmascarado... es Aruna. ¿Aruna? Bien, Josué. Ya limpié sus heridas y el gigante está fuera de peligro. Ahora es cuestión de tiempo para que despierte. Gracias, Darda. Como siempre, hiciste un excelente trabajo. Ahora puedes volver a tu tienda. Llámenme si es necesario. Pero creo que esas heridas no traerán mayores complicaciones. Darda, por favor, sé discreta en relación a la presencia de este prisionero. Tan diferente aquí en Gilgal. No te preocupes. Pero antes de irme, debo darles un recado de Othniel. Él insiste en que el gigante lo salvó, que curó su herida... y que fue bueno con él. Es verdad, Josué. Othniel insiste en que no debes pensar castigar al gigante... porque se trata de... un gigante bueno. Pero eso no es lo que se dice de estos gigantes. Los anaquitas suelen ser seres traicioneros. Yo nunca escuché hablar de un gigante bueno. Pero tampoco nunca conocimos de cerca a un anaquita. Tal vez realmente ayudó a Othniel. No sabemos con qué intención lo haya hecho, Josué. Bueno, preguntas por ser respondidas. Pero ahora seamos cautelosos. Vamos a tratarlo como a un prisionero de guerra. Sí. Llámenme si es necesario. Ya me voy. Shalom. ¿El gigante está bien amarrado? Muy bien amarrado, Caleb. No podrá escapar. Qué bien. Ese cuento del gigante bueno no me convence. Los anaquitas son muy fuertes. No podemos correr el riesgo de que se suelte y ataque a alguien. Debe ser vigilado todo el tiempo, Saqueo. Y tú continúas a cargo de su vigilancia. Ustedes, niños, vuelvan a sus tiendas. Ya ayudaron mucho. Ah, ¿por qué? ¿No podemos quedarnos con el gigante? Queremos hablar con él cuando despierte. Es mejor que se vayan, Lila. Es más seguro. Y por favor, no comenten con nadie sobre la presencia de un gigante aquí. Vamos, Lila. Si no hay otro remedio. Será difícil que ocultemos la presencia del gigante. La noticia ya se debe estar propagando. Muchos nos vieron cuando trajimos para acá al gigante, Josué. Su presencia en el campamento va a causar por lo menos mucha curiosidad. Si fuera solo curiosidad, sería bueno. El problema es el miedo. La gente actúa de forma más irracional cuando tiene miedo. Harun, el soldado enmascarado. ¿Cómo no pensé en eso? Lo importante es que después de haberse comprometido con Josué, Harun prometió dejar de pelear con esa máscara. Ella no puede andar por ahí arriesgando su vida. Entiendo. Pero eso no explica cómo esta armadura terminó en tus manos. Yo convencí a Bell, el apejorro, de entrar a la tienda de Josué y robar esta armadura por mí. Y cuando Josué note que desapareció, pensará que fue Harun. Exactamente. Ahora solo falta la segunda parte de mi plan. Tú tienes que aparecer con esa armadura durante la batalla de Ai. ¿Yo? Eso mismo. Y Josué debe verte con ella. Él pensará que es Harun. Va a pensar que ella traicionó su confianza. Y será el fin de la relación de los dos. No. Olvídalo, Samara. Yo tengo mis propias preocupaciones en esa batalla. Yo quiero vigilar a Saqueo para asegurarme de que le vaya mal. Abel, usa el propio Abel para ese trabajo. ¿No está cumpliendo con tus deseos ya? Ya me lo esperaba. Sabía que no podía contar con mi familia. Samara, cuando aquel cananeo entró al campamento y trató de matarte, ¿no fue el soldado enmascarado quien te salvó? ¿Y eso qué tiene? ¿No te das cuenta? Fue Haruna quien te salvó. ¿Ya lo pensaste? Ella no hizo nada especial. Josué ya estaba ahí para salvarme. No debió haberse entrometido. Mucho menos usando ese disfraz tan ridículo. ¿Odias tanto a Haruna que no puedes estarle agradecida por haberte salvado la vida? Es impresionante. Ay, Tobías, no me salgas con ese cuento. Tú sabes muy bien lo que es odiar a alguien. Sí, eso es verdad. No debió haberte salvado la vida. No debió haberte salvado la vida. Otniel aún necesita reposo, pero está mucho mejor. Ah, esa noticia me llena de felicidad. Me preocupé mucho cuando vi a mi sobrino con esa herida. Por lo menos, hermano, lo que le pasó a Otniel nos llevó a atrapar a la nakita que había estado rondando el campamento. Un enemigo feroz y peligroso que ya no nos dará más problemas. ¿Peligroso y feroz? ¿Será así? Otniel afirma con toda seguridad que ese gigante lo ayudó y que es bueno. Mi hijo asegura que el gigante es pacífico. Pero entonces, ¿cómo resultó herido? Otniel cayó por error en una trampa que había sido dispuesta para atrapar al gigante. Eso fue muy peligroso. Algún niño pudo haberse lastimado. Muchos montaron trampas alrededor del campamento para el gigante. Será difícil que alguien asuma su culpa. Sí, esa es la versión de Otniel. Tenemos que creerle. Él no tiene motivo para mentir. Sí, solo sabremos más detalles cuando el gigante despierte. Así es. Si él realmente es diferente a los otros zamequitas, tendrá que probarlo. Salom, Josué. Salom. Salom. Disculpen la interrupción, pero el asunto es importante. Ya sabemos cómo probar la inocencia de Ra. Me alegra oír eso, Salmón. Podrían hacerlo hoy mismo, ¿no? De esa forma el castigo podría decidirse hasta mañana. La idea es esta. Sí. Ay, Salom. Narda. Qué bueno que volviste y bien. Cuéntame cómo te fue. Curé las heridas que el gigante tenía y él deberá recuperarse muy rápido. También le di tu recado a Josué. ¿Y él lo creyó? ¿Van a soltar a Talmal? No. Todavía estará preso hasta que se decida su futuro. ¿Aaruna ya se fue? Ya. Ella fue a ocuparse de sus tareas en la tienda de sus tíos. Voy a preparar un té que te ayudará a dormir. Maya, ¿qué sucedió? Pareces estar triste. Kenaz vino a ver a su hijo. Ellos parecen muy unidos. Fue bonito ver a un padre tan amoroso. ¿Por qué estás llorando? Aruna comentó algo sobre los padres que abandonan a sus hijos. Ella dijo que no hay justificación para hacer algo así. Ella nunca me va a perdonar. Nunca voy a poder contarle la verdad. ¿Estás seguro, Makir? No tengo dudas. Vi a Saqueo y a otros guerreros llevando a ese gigante desmayado y herido a la tienda. Finalmente atraparon a ese Anakita. Sí, qué pena que no fuimos nosotros. Sí, pero ese maldito pagará por el golpe que me dio. No, hasta dónde sé, el gigante está preso y bien vigilado. Josué debe estar esperando que despierte para decidir qué hacer con él. No hay mucho que decidir. Claro que no. Ese gigante debe ser ejecutado lo más pronto posible. Es tan cananeo como cualquier otro. Y peor todavía por ser más grande. Debemos presionar a Josué para que actúe de la mejor manera. Ese monstruo no puede sobrevivir. Creen que haya posibilidad de que Josué no lo ejecute. Él es un enemigo a fin de cuentas. Con Josué nunca se sabe. No tiene voz de mando. No es un líder de verdad. Si yo estuviera al mando, ese gigante ya estaría muerto. Makir, será mejor que vayas a ayudar a vigilar a la Anakita. Así tendremos a alguien de confianza para asegurarnos de que no se escapen. Está bien, lo haré. Los mantengo informados. Raab, ¿qué quieres aquí? Si vienes a prestar los servicios que compré, ahora es tarde. Solo quiero hablar contigo. En privado. No me cuesta nada. ¿Nos permiten un poco? ¿Estás seguro, Malaquías? Ve tranquilo, papá. Tengo curiosidad por saber lo que ella quiere. Vamos. ¿Qué estás tramando en realidad? Si crees que voy a salvarte el pellejo después de lo que hiciste, olvídalo. Entonces dime qué fue lo que hice, Malaquías. Tú sabes muy bien que fuiste tú quien me atacó. Y no contento con eso. Escondiste el oro en la cesta de ropa para incriminarme. ¿En serio? ¿Y tienes cómo comprobar eso? No. No puedo. Es muy probable que me expulsen de Gilgal, ¿no? Pero no me llevaré esto conmigo. ¿Quieres devolverme el oro? Ese oro sucio no me pertenece. Realmente eres una tonda. ¿Por qué devolverlo? Al menos hubieras ganado algo. Pero si eres tan orgullosa, ese es tu problema. Con oro o sin oro, todo el mundo seguirá pensando que no vales nada. Pero yo sabré que no es verdad, Malaquías. Y tú también. Tú sabes que todo esto es mentira. Al menos admite lo que hiciste conmigo. Qué gran cosa. ¿Eso qué importa? Pero si insistes tanto, me da igual. El oro fue colocado en tu cesta para incriminarte. Y solo no te obligué a servirme en la orilla del río. Porque Arun apareció para interrumpirme. Tú me acusas de ser sucia, pero el inmundo aquí eres tú. Puede ser, pero eso quedará solo entre nosotros. Todo el mundo piensa que te prostituiste de nuevo. Que aceptaste mi oro. ¿Qué importa si es mentira? Quería ensuciar tu honra y lo logré. Ahora solo te queda aceptar el castigo que vendrá. Y nada puede cambiar eso. Te equivocas, Malaquías. Hay algo que acaba de cambiar todo. La verdad. Y los Altimbankis, en menor número y casi sin armas, solo con astucia, lograron escapar del palacio sanos y salvos. ¿Puedes creer eso? Yo ya había oído algo al respecto. Fue Calú quien te contó, ¿no? Yo lo vi ayudando a los hebreos con un señor que yo ya conocía. Era Zapatero en Jericó. Sí, el señor Orías. ¡Ese mismo! ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Son amigos de los hebreos? Eso es un secreto, Astronio. No puedo contarte. Incluso porque ya ni viene al caso. A esta hora los hebreos ya están muy lejos de Ai. Asunto cerrado. En eso te equivocas. Los espías artistas huyeron. Los espías artistas huyeron llevando información importante sobre el reino para su gente. Muy pronto, Israel va a atacar. Ai puede ser destruida, como lo fue Jericó. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo más sensato por hacer es huir. Huir muy lejos. Qué bueno que los niños no están por aquí, porque debemos tener una conversación muy seria. No me asustes, por favor. No, se trata de algo bueno. Por lo menos para mí lo es. Espero que para ti también. La vida es muy corta, Tileia. Y más aún cuando se vive en época de guerra. Sé que eres viuda desde hace poco tiempo. Pero te amo tanto. Pero te amo tanto. ¿Qué quieres de mí, por favor? Vámonos de aquí. Todos juntos. Tú, yo, Kira, los lagartos. Vivamos una vida nueva. A salvo. Lejos de aquí. No sé qué me da más miedo. Si quedarme o empezar todo de nuevo. Confía en mí, mi amor. Podemos ser felices. Recomenzar nuestras vidas. Escapar de la destrucción que se avecina. ¿Qué me dices? Di que sí, por favor. ¿De verdad quieres huir con todos nosotros? Formaremos una linda familia. Y los lagartos ya no serán huérfanos, porque me tendrán como padre. Y a ti, la mejor madre del mundo. Ay, Astronio. ¿Esto de verdad está pasando? Solo hay una forma de descubrirlo. Dime, Tileia. Dime que aceptas mi propuesta. Vamos a casarnos y a formar una familia. Tú, yo y los niños. Sí. Oye, bien, ¿eso fue un sí? Sí, sí, sí. Me estás haciendo el hombre más feliz de Canaán. ¿Estás seguro de lo que quieres? Son muchos niños que criar. Hay espacio de sobra en nuestros corazones para todos los niños. Para los lagartos y para Kira. Solo falta un detalle. ¿Cuál, mi amor? Debemos decírselo a Kira con mucho tacto. Ella era muy apegada a su padre y merece una explicación. Claro, claro. Su vida va a cambiar mucho. Tendrá que aceptar la presencia de un padrastro. Tendrá que dejar esta casa y acostumbrarse a vivir en otro lugar. Eso merece una conversación cuidadosa. ¿Ahora? Claro, cuanto antes mejor. Kira, hija, ven a la sala. ¿Ya estará dormida? Kira, hija, ven a la sala. Pero miren quiénes están aquí. Nuestros espías volvieron. Emuná, sanos y salvos. Sanos, salvos y llenos de información valiosa. Tenemos que hablar con Josué cuanto antes. Vamos, shalom, shalom, shalom. 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 Vine a ayudar a vigilar al enemigo. Todo está bajo control, Makhir. Pero gracias por tu preocupación. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy amarrado? ¡Cuidado! ¡Está en alerta! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Josué. Salmón, pero... ¿Qué significa esto? ¿Por qué estaban escuchando escondidas? ¿Por qué crees? Para desenmascararte, Malaquías. Malaquías, prestaste falso testimonio contra Raab. Patentaste injustamente contra su honra. Tus palabras dejaron todo claro, Malaquías. Fue una confesión completa. Tú mismo te acusaste. No lo puedes negar. Y tendrás que pagar por esto. No. Ustedes entendieron mal lo que dije. La culpa es tuya. ¡Me trajaste! ¡Aléjate! Nunca más te acerques a ella. O te las verás conmigo. ¿No se dan cuenta que fue... una emboscada de una mujer perdida... contra un hebreo de bien? Además de prostituta. ¡Eres traicionera! ¡Mentira! ¡Se acabó la pelea! ¡Basta! Se resolverá conforme a la ley Salmón. Ahora vete, Malaquías. ¿Puedo irme? Pero no creas que esto quedará impune. Tu acción fue de lo más bajo. Un golpe traicionero como este debe ser castigado. Había dado como plazo hasta mañana... para decidir el castigo de Raab. El plazo permanece. Solo que ahora quien será castigado serás tú. Ahora vete. Muchas gracias. Muchas gracias, Salmón, por ayudarme a demostrar... que soy inocente. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Kira? Kira se fue. No está en el cuarto. Calma, mi amor. Piénsalo bien. Ella no salió con los lagartos. No. Ellos salieron solos. Ella estaba en el cuarto. Estoy segura. Y su ropa... Su ropa no está. El baúl... El baúl está vacío. Ella debió haber huido por la ventana. Astronio solo debió haber sido eso. Ella no tenía motivos para hacer eso. Sí, Astronio. Ella debe haber oído tu propuesta de matrimonio. ¿Dónde puede estar mi pequeña? ¡Suéltanme! ¡Libérenme! ¡Yo no hice nada! Claro que sí. Raptaste a un hebreo y heriste a otro gravemente. Yo no rapté a nadie. ¡Yo soy inocente! Cierra la boca, gigante, o te mato ahora mismo. Pero esto... ¡Eso es una injusticia! ¡Ustedes no tienen derecho! ¡Ya te dije que te calles! Yo salvé a ese hebreo. Y solo luché con los otros porque ellos me atacaron. ¡Fue legítima defensa! ¡Te lo advertí! Calma, Makir. No podemos hacer nada sin hablar con Josué. Este monstruo es un enemigo. ¡Merece morir! Después de todo lo que hice. De todo mi esfuerzo por ser libre. Por vivir de la forma que me parece correcta. ¿Me estoy volviendo loco o... El gigante está llorando? Nunca pensé que volvería a estar preso. Imagínense. Huí de mi gente para ser libre. Y ahora ustedes, pequeñuelos, cometen la misma injusticia. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué? Me sorprendieron mucho algunos comportamientos de Malaquías. Pero nunca imaginé que pudiera ser una cosa así. Su actitud fue deplorable. Imagínate tratar de incriminar a una persona inocente. Sí, probablemente actuó motivado por el odio a los extranjeros. Es una pena que algunos compartan con él ese prejuicio. ¿Me permiten hacer un comentario? Claro, Eloy habla. Usted sabe que yo soy muy observador. Noté que Malaquías siente mucha envidia por Salmón. Sí. Está resentido porque Salmón es muy bien visto como persona y como soldado. Sí, es verdad. Al perjudicar a Rahab, Malaquías también quiso atacar a Salmón. Todos ya notamos que hay una relación muy fuerte entre ellos dos. Creo que al principio solo era admiración, pero todo indica que ese sentimiento ha crecido. Si quieren saber lo que creo, no tardarán mucho en convertirse en pareja. Desafortunadamente tendrán que estar listos para enfrentar actitudes como la de Malaquías. Realmente tendrán que enfrentar muchos prejuicios por el origen cananeo de Rahab. Salmón, señores. Maki, vine a informarles que el gigante despertó. ¿El gigante? ¿Dónde? ¿Y él viene para acá? Calma, Eloy, calma. El gigante está bien amarrado en la tienda. Calma. Ay, qué bueno. La última cosa que quiero es estar frente a una naquita. Vamos para allá. Tendré una conversación con ese gigante. Tenga mucho cuidado, señor Josué. Ya, no seas cobarde, hombre. ¿Por qué no vas con nosotros? Gracias, yo tengo muchas cosas que hacer por aquí en la tienda. Ay, malditas pulcas. Busca la forma de acabar con ellas, Jibar. ¿Qué puedo hacer además de rascarme, papá? Esto es una plaga. Lo más extraño es que pregunté a los vecinos si no hay pulgas en la tienda de nadie. ¿Solo en la nuestra? Ah, sí. Qué extraño. Lo peor es que, además de la comezón, continúa el dolor de las costillas, papá. Ay, qué desesperante. No se imaginan lo que pasó. Si es un problema, ni hables. Ya tenemos suficientes aquí. Me descubrieron, papá. Me desenmascararon. Me desenmascararon. Josué ahora sabe que mentí para incriminar a Raab. No puedo creerlo. Realmente eres un idiota. Si vas a mentir y a intrigar, hazlo con inteligencia. No dejes pistas de tu culpa. No lo hice. Todo estuvo bien hecho. Caí en una trampa. Raab me buscó y me hizo hablar más de lo que debía. Josué estaba cerca sin que yo lo supiera. Ahora vas a ser castigado. Que Josué no se atreva a castigar a mi hijo por culpa de esa perdida. No lo permitiré. No puedes hacer nada, papá. Este idiota se delató. No hay nada que discutir. Ay, Malaquías. Qué decepción. Y la educación que te di. Y todo lo que te enseñé. Qué comezón. Pero, ¿qué sucede? La tienda está infestada de pulgas. Lo más extraño es que solo es aquí. En la tienda de los vecinos no hay. Las cosas van de mal en peor. Por lo menos me dejaron algo de comida. Qué olor tan horrible. Esta comida está podrida. ¿Cómo podrida? Está fresca. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Cómo puede haberse estropeado tan rápido? ¿Crees que Dios los esté castigando, papá? Mi hija ya ha sido blanco de muchas injurias, Zuma. Pero esta vez es una tremenda injusticia. Sí, lo siento mucho, señora Mala. Es una crueldad lo que le están haciendo a su hija. Ah, pero esto no va a durar. Estoy segura. Dios va a justificarla. Solo es cuestión de tiempo para que... Mamá. Mamá. Tenemos excelentes noticias. Son noticias maravillosas, ¿verdad? Logramos demostrar la inocencia de Raab. Dios actúa como la felicidad. ¡Qué felicidad, hija! ¡Qué bueno, Raab! Pero ¿cómo lo consiguieron? Logramos provocar que Malaquías se delatará frente a varios testigos. Hasta Josué estaba ahí. Ah, fue muy valiente e inteligente para enfrentar a Malaquías. El tonto no sabía que había gente observando y se delató. Pero esa fue idea de Salmón. Gracias, Salmón. Nos salvaste una vez más. Nada de eso. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Estoy feliz porque Melina está recuperada. Estaba muy preocupado por ti. De hecho, ya me estoy sintiendo mejor. Voy a volver a mi cuarto junto con mi marido. Hija, tú aún pareces abatida. ¿Segura que es lo que deseas? Sí, mamá. Es lo que quiero. Realmente, las manos de una madre son el remedio más poderoso que existe. Usted cuidó muy bien a Melina. Señora Ula, tiene mi palabra de que también cuidaré muy bien de ella. Con toda la atención que un marido amoroso debe darle a su esposa. Si esa es su voluntad general y si Melina está de acuerdo, no tengo nada en contra. Que su vida en común sea plena y feliz. Se los deseo de corazón. Espero hacer tan feliz a Melina como el gobernador a usted, Señora Ula. No te preocupes, mamá. Voy a estar bien. Te amo mucho. Yo también te amo, hija. Ven, mi amada. Mi nombre es Josué. Soy el líder de los hebreos. Por fin conozco al líder de los pequeñitos. Ah, pequeñitos. Señor, hubo un gran malentendido. Yo no soy su enemigo. No deseo el mal a nadie, mucho menos a ustedes. Él está mintiendo, Josué. Se hace la víctima. Nunca vi tan cerca a un gigante. Él habla muy bien, ¿no es cierto? ¿Qué esperaban? ¿Un gigante mudo? ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Anakita? Mi nombre es Talmal, señor. Prefiero que me llamen así. Soy una Anakita, es verdad. Pero no vivo con mi pueblo. Yo vivo solo en una caverna. Dejé el monte Hebrón donde viven los otros gigantes para vivir en paz y con tranquilidad. Un gigante al que le gusta la paz, inventa otra. Yo cuidé al pequeñito que estaba herido. No ataqué a nadie. Solo me defendí cuando me atacaron. Odniel insiste en que el gigante no solo lo llevó a la caverna, sino que cuidó sus heridas con mucha habilidad. Es verdad. Cuidé al pequeñito. ¿Han visto algún enemigo hacer algo así? Entonces, por favor, yo no les voy a hacer daño. Solo quiero mi libertad. Déjenme ir. Prometo que nunca más me acercaré a su campamento. No puedo hacer eso. No hasta estar completamente seguro de que no vas a atacarnos. Les doy mi palabra de honor. La palabra de honor de un Anakita. Tiene que estar bromeando. Por lo visto, él realmente ayudó a Odniel Josué. Pero puede haber hecho eso solo para ganarse nuestra confianza, ¿no? Y después atacarnos por sorpresa, junto con otros Anakitas. Talmal, serás nuestro prisionero hasta que logres demostrar tus buenas intenciones. Pero no te preocupes, hasta entonces nadie te hará daño. Recibirás agua y comida y serás bien tratado. Muchas gracias, señor. Mi corazón se alegra de saber que los pequeñitos tienen un gran líder. ¡Shalom, Eloy! ¡Shalom, Eloy! ¡Shalom! Están de regreso. ¡Qué alegría verlos sanos y salvos! Es una alegría estar de regreso. Avisa a Josué que estamos aquí. Tenemos mucha información importante sobre la ciudad enemiga. Sí. ¿Estás herido, Pedael? No fue nada grave, solo un rasguño. Después me ocupo de eso. Dejamos a las mujeres en Eftalí y vinimos a informar sobre la misión a Josué. Él no está. Un gigante fue capturado y él fue a conocer al prisionero. Ah, ¿entonces atraparon a la Anakita que estaba rondando el campamento? ¡Qué buena noticia! Un problema menos para preocuparnos. Tienes toda la razón, hijo. Necesitamos de toda nuestra energía en la batalla contra Ai. Mañana volveremos para darle un informe completo a Josué. Le daré el recado. Y una vez más le agradezco a Dios que hayan vuelto sanos y salvos. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom, Eloy! ¡Shalom! ¡Shalom! Un grupito de artistas sin gracia derrotó a la guardia del palacio. Portagón, si fuimos derrotados por un puñado de payasos. ¿Qué sucederá cuando Josué marche con sus miles de guerreros? ¡Estamos perdidos! Nunca fue un secreto para nosotros que los soldados hebreos están mejor preparados que nuestros soldados, hermano. Ellos van a arrasar con mi lindo reino. Y lo peor, van a acabar conmigo. Cuando suceda ese ataque, tendremos que protegernos como sea posible. Tenemos que... Tenemos que convocar no solo a los soldados, sino a todo el pueblo para luchar. Como sea. Que luchen con lo que tengan a la mano. Palos, piedras, lo que sea. Que den su sangre para proteger al rey. Si no, tendremos el mismo destino que Jericó. Y tú, Gran Ravenna, ¿cómo no nos advertiste de estos impostores extravagantes? Nuestros dioses ya no nos protegen más. Quédese tranquilo, Alteza. Nunca seremos abandonados por los dioses. ¿De verdad, Señora del Fuego? Entonces, ¿por qué sus rituales y sacrificios no surten el efecto necesario? Fue usted quien no supo descubrir el disfraz de esos hebreos. Fue el Majestad. Él es el responsable. ¡Basta, Jordi! No necesito que nadie me defienda. General, gobernador, majestad. Por lo visto, el dios de Israel realmente es poderoso. Pero haré un ritual especial aún más poderoso de lo habitual. Hazlo, Gran Ravenna. Necesitamos de todo tipo de ayuda contra esos hebreos. Que Dagón, Baal y Aserá vengan a auxiliarnos. Y que Baal traiga a sus 70 hijos. Nuestro ejército realmente necesita.